Oh bendita felicidad, quizás tú eres una de esas personas que busca la felicidad en el dinero o en el amor o simplemente con contar buenas saludos, tener muchísimos amigos o estar con tu familia Pero déjame decirte que si lo buscas así estás muy equivocado, siempre te va a faltar algo de lo que te mencioné anteriormente y siempre vas a estar triste por algo, así que mi mayor recomendación es que si no tienes una de esas cosas simplemente busca un motivo para salir a la calle todos los días prepárate, bañate, ponte tu mejor ropa, ponte tu mejor actitud y ve a buscar aquello que te mereces y quieres recuerda que si no fuiste feliz con poco jamás lo serás con mucho por más que lo intentes simplemente busca tu motivación, busca tu felicidad, busca eso que te van a dar ganas de levantarte de la cama, de ese sofá no esperes que nadie haga las cosas por ti, recuerda que tu felicidad está al alcance de un simple esfuerzo que no tienes dinero o no tienes salud o simplemente no tienes amigos o amor, no importa sé feliz con lo que tienes, ve y busca lo que te mereces, mejora tu vida y mejora la vida de las personas que te rodean y te darás cuenta que allí está la verdadera felicidad en esas pequeñas cosas vive la vida como tú quieres vivirla y no como los demás quieren que tú la vivas y si te falta algo simplemente utilízalo como un propósito para levantarte cada mañana